Siente Fuego para perder estribos y acurrucarse luego Quiero sentirte presente bajo mis dedos en celo Quiero encontrar en tu vientre tercio pelo ardiente Siente, siente, por si florece, siente Haz a tu hijo de lunas y enciéndelas una a una Vuela, vuela y escóndete en la bruma Que seguiré tu estela Quiero sentirme simiente Y echar campanas al vuelo Cuando descubra en tu vientre Tercio pelo ardiente Tú y yo Y ciego entre tus dientes Por donde me destruyo Quiero inundarte la mente Y darle forma a tus huesos Quiero hallar bajo mi peso Tercio pelo ardiente Háblame de ti De la libertad Si las clases te aburren ¿Hacia dónde vas? Háblame de ti Háblame de ti De la soledad Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti Háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti Quiero conocer Si comprendes Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Voy a dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Y tono de tu voz Agua de tu ser Y déjame sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti Te hablaré de mí Romperemos el miedo Que nos da el amor Háblame de ti Quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti Háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad De la eternidad Si fuera verdad Voy a dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel Háblame de ti 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 Cuando vio la luz Su frente se quebró Como cristal Porque entre los dedos A su padre Como un pez se le escurrió Hace un mes Cumplió los 26 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie En este mundo tan feliz Solo pienso en ti Él nació de pie Le fueron a parir Entre algodón Su padre pensó Que aquello era un castigo Del Señor Le buscó un lugar Para olvidarlo Y siendo niño Le internó Pronto cumplirá Los 33 Solo pienso en ti Hey Solo pienso en ti Juntos de la mano Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie En este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor En el comedor Le sientan separados a comer Si se miran bien Les corren mil hormigas por los pies Ella le regala Ella le regala Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Hey Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey Hey Solo pienso en ti Hey Solo pienso en ti Hey Hey Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey Hey Solo pienso en ti No te desnudes todavía Espera un poco más No tengas prisa El tiempo es algo que quedó detrás La eternidad es un latido Un solo corazón El tuyo, el mío, abrazados En perfecta comunión Cuando el deseo estalle Como rompe una flor Te quitaré el vestido Te cubriré de amor Y en la espera Te pediría No te desnudes todavía No te desnudes todavía No te desnudes todavía no te desnudes todavía, no. No quiero aún que me descubras toda la verdad. Que la verdad no es lo evidente, sino su mitad. Quiero mirarte con los ojos del amanecer. Como la noche mira al día que tarda en nacer. Cuando el deseo estalle como rompe una flor. Te quitaré el vestido, te cubriré de amor. Y en la espera te pediría. No te desnudes todavía. 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 ¡Gracias! Si amanece y ves que estoy dormida ¡Cállate, cállate, cállate! Déjame soñar con tus caricias ¡Cállate, cállate, cállate! Si amanece y ves que estoy desnuda ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Cierra la ventana si no hay luna ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Si amanece y ves que estoy desnuda ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! De la primera vez Si amanece y ves que estoy despierta ¡Cállate, cállate, cállate! Porque de tu amor aún no estoy llena ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Con las mismas puertas De la primera vez Si amanece y ves que estoy llorando Bésame, 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 bésame No preguntes, piérdeme en tus brazos Y bésame, bésame, bésame Si amanece y ves que ya me he ido Olvídame, olvídame, olvídame ¿Qué será que no me has convencido? Olvídame, olvídame, olvídame Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amanece y ves que estoy despierta Porque de tu amor aún no estoy llena Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Amame otra vez, amame otra vez Amame otra vez, amame otra vez Amame otra vez, amame otra vez ¿Qué puedo dar si grito cuando yo debo callar? Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Perdóname si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname Como yo te amo Como yo te amo No, convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los parás Yo, te amo con el ímpetu del viento Yo, te amo en la distancia y en el tiempo Yo, te amo con mi alma y con mi carne Yo, te amo como el niño a su mañana Yo, te amo como el hombre a su recuerdo Yo, te amo a puro grito y en silencio Yo, te amo de una forma sobrehumana Yo, te amo en la alegría y en el llanto Yo, te amo en el peligro y en la calma Yo, te amo cuando gritas, cuando callas Yo, te amo tanto Yo, te amo tanto Como yo te amo Como yo te amo Recuérdalo 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 Nadie te amará Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los bares Yo, te amo con el ímpetu del viento Yo, te amo en la distancia y en el tiempo Yo, te amo con mi alma y con mi carne Yo, te amo como el niño a su mañana Yo, te amo como el hombre a su recuerdo Yo, te amo a puro grito y en silencio Yo, te amo de una forma sobrehumana Yo, te amo en la alegría y en el llanto Yo, te amo en el peligro y en la calma Yo, te amo cuando gritas, cuando callas Yo, te amo tanto Yo, te amo tanto Yo, te amo con la fuerza de los bares Yo, te amo con el ímpetu del viento Yo, te amo en la distancia y en el tiempo Yo, te amo con mi alma y con mi carne Yo, te amo como el niño a su mañana Yo, te amo como el hombre a su recuerdo Yo, te amo a puro grito y en silencio Yo, te amo con mi alma y con mi alma Yo, te amo con mi alma y con mi alma Yo, te amo en la alegría y en el llanto Yo, te amo con mi alma y con mi alma Yo, te amo con mi alma y con mi alma Clara, distinta, clara Extraña entre su gente, mirada ausente Clara, a la deriva No tuvo suerte al elegir la puerta de salida Clara, abandonada En brazos de otra soledad Esperando hacer amigos por la nieve Al abrigo de otra lucidez Descubriendo mundos donde nunca llueve Escapando una y otra vez Achicando penas para navegar Estrellas negras vieron por sus venas Y nadie quiso preguntar Y nadie quiso preguntar Clara, se vio atrapada Abandonó el trabajo Se vino abajo Clara, la anguidecía Perdida en un camino de ansiedades y ambrosías Clara, no dijo nada Y un día desapareció Recorriendo aceras dicen que la vieron Ajustando el trabajo Ajustando el paso a los demás Intentando cualquier cosa por dinero Para hincarse fuego una vez más Esa madrugada Clara naufragó Tenía el mar del miedo en la mirada Las ropas empapadas Y el suelo por almohada Y lentamente amaneció Las ropasển Lo influigas Tal vez en la mirada Cuando nosastres Está vendiendo Americano Muchas gracias Esa madrugada Para un lugar Esa madrugada Alfa Una historia compartida Es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Una lágrima en la almohada Un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es no vivir Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti Amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Un vacío en mi mesa Un dolor que nunca cesa Amor lo cierto es que no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Amor es vivir por vivir Amor es vivir por vivir Amor es algo más que sufrir Amor es algo que sufrir Vivir sin ti, vivir sin ti, amor es no vivir, vivir sin ti, amor es vivir por vivir, alimentando la esperanza que vuelvas a mí, vivir sin ti, amor es algo más que sufrir, es ver la cara del destino riéndose de mí, vivir sin ti, amor es no vivir, vivir sin ti, amor es vivir por vivir, alimentando la esperanza que vuelvas a mí, vivir sin ti, amor es vivir por vivir, no hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparecí, las prendas de tu amor sobre la mesa, buscaba una canción y me peredí, en un montón de palabras gastadas, no hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada, Enciendo un cigarrillo y otro más, un día de eso sé de plantearme, muy seriamente dejar de fumar, con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración, y me quedé colgado en las alturas, por cierto, al techo no le iría nada mal, una mano de pintura, miré por la ventana y me fugué, con una niña que iba en bicicleta, me distrajo un vecino que también, no hacía más que rascarse la cabeza, no hago otra cosa que pensar en ti, y nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos, desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra, de aquella que has amado, y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas, hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada, hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada, desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra, es que me falta algo, no sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú, si de tus labios tiernos, bebí todo mi canto, ahora y en silencio, ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. ¡Suscríbete al canal! Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro, y el alma como luna llena, de un mes de abril. Tiene sus palabras calor, y frío de invierno, su piel es dura como el árbol, que azota el viento, y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza, pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo, y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta. Tiene la arrogancia del sol, mira de cándida, su piel de nieve se hace fuego cerca de mí, es amigo y amante fiel, de las estrellas, camina junto a mí, soñando con cosas bellas. Y tiene el corazón de poeta, de niño grande, de hombre niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza, pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo, y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta. Pues tiene el corazón de poeta, de vagabundo, de mendigo, y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta. Quiero que tenga el corazón de poeta. Quiero que tenga el corazón de poeta. Hay amor de hombre que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Hay amor de hombre que estás llegando y ya te vas una vez más. Fuego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero. Porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Canto de gorrión. Que pasea por mi mente. Que pasea por mi mente. Anda ríndete. Si le estás queriendo tanto. Si le estás queriendo. Si le estás queriendo. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más. Núbe de gas que me empuja a subir más y más, que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, va a olvidar. Te quiero. Te quiero. No preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero. Porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Canto de gorrión. Que pasea por mi mente. Y rewards me canta volar. 確érate va a darle dejar que pasea por mi mente. Al parawelt. Integreras estamos Certificada. Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombro un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores de primavera Que cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta, sí Que te mandaba un ramibito A veces sueña ella y se imagina ¿Cómo será que el caída tanto lo astima? Será más bien hombre de pelocano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores de primavera? Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta, sí Te mandaba un rapidito bodeje violeta, sí ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba unשהpera? ¿Quién te mandaba flores de primavera? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba un suo apelante, sino a terminar con las likes de paredes, sí ¿Quién te mandaba un vistazo a mí? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba unıyor en un sord al machu Cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo va a ir a mirar de reojo Dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier voz Porque él es quien aquí de ver sos Él es su amante, su amor secreto Ella es que no sabe nada, mira a su marido Y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niño, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores, primaveras? Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjetas ¿Quién te mandaba de un ramibito? ¿Vos de qué violeta? ¿Quién te mandaba? Charay, 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 charay Charay, charay, charay Charay, 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 charay Charay, charay, charay Dos son por gemir, dos por sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos son por gemir, dos por sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos son por gemir, dos por sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos son por gemir, dos por sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos son por gemir, dos por sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos son por gemir, dos por sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos son por gemir, dos por sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos son por gemir, dos por gemir. Dos son por gemir, dos por gemir. Dos sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Dos sonreír, hay cuatro bolsas para ti. Tú para mí eres la estrella, un corazón a todo color, nuestra vida como una dulce mentira. Cuentos tiernos, inventos que inventas tú. Vuela, con tu botón novela. Vuela, mujer botón novela. Fue tú para mí solo una historia, un medio amor sin solución. Una música y una cena con vela, vela. Siempre tú, botón novela, solo tú. Vuela, con tu botón novela. Vuela, mujer botón novela. Vuela, mujer botón novela. Vuela, mujer botón novela. Vuela, mujer botón novela. Ve, 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 ve. Vuela con tu tono vela 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 Seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Vuela con tu tono vela Vuela con tu tono vela Pasión privada, adorado, enemigo Huracán, huracán, abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada, adorado, enemigo Huracán, huracán, abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe Seré tu héroe de amor 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 Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido Bandido Seré Y en un oasis prohibido Prohibido Por amor Por amor Concebido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 A las cinco se cierra la barra Del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama Pero otra valledad Y María se moja las ganas En el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un somier Taz y turno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortale Brillos fortales Despuntan al alba Sangres que brillen de mal El amanecer Pero hoy como olvido Redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco Tengo menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario Se quiere morir Cuando se acerca Para descubrir Que es María Que es María con compañía Cruz de navajas Por una mujer Brillos fortales Despuntan al alba Sangres que piñen de mal El amanecer ¡Suscríbete al alba! Sobre Mario de bruces Tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra miente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan A Mario postigo Mientras su esposa Es testigo Desde el portal En que repruten navajas Por una mujer Brillos fortales Despuntan al alba Sangres que piñen de mal El amanecer Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, hay que ver que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti Un amor que pasa, otro llegará Ocupando su lugar Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti Una noche más, el mismo lugar ¿Dónde te conocí? No sé qué hago aquí Algo debe de recordarme a ti Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar Y ahora descubres que no es verdad Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti No sé qué hago aquí No sé qué hago aquí No sé qué hago aquí Que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti 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 Parece que Parece que el miedo ha conquistado Tus ojos negros Profundos y templados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Panteras son Vigilan mi destierro Me he condenado Y en ellos yo me encierro ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Miente me iría Que no estoy loco Miente me iría Que solo un poco, ¿quién te ve? ¿quién te me di? Si yo me pierdo, ¿quién te ve? ¿quién te me di? Mi corazón salvaje y este patio, la miopoema las caídas de tus labios ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito, tu cuerpo encima de mi laberinto ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? Miente me di, que no estoy loco, miente me di, que solo un poco ¿Quién te ve? ¿quién te me di? Si yo me pierdo, ¿quién te ve? ¿quién te me di? Miente me di, que no estoy loco, miente me di, que solo un poco Miente me di, que no estoy loco, miente me di, que solo un poco Miente me di, que no estoy loco, miente me di, que solo un poco Voy detrás de ti, paso a paso, voy ya de seguir Y como me voy, voy detrás de ti, paso a paso, voy ya de seguir Y como me voy, voy detrás de ti, paso a paso, voy ya de seguir Y como me voy, voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y un pasaporte al Congo, ¿quién no iría? Si buscas chico formal, búscate en un pasado Y otro pecado capital, ¿qué será? Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, chicos no lloran Es mi vida, chicos no lloran Con un canalla como yo Un oficial con mucha artillería ¿Qué sería de ti? ¿Qué dices un canto? Y otro pecado capital, ¿qué será? ¿Qué será? Y bailaremos de... Y bailaremos de... Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, chicos no lloran Es mi vida, es mi vida Y bailaremos de... Y bailaremos de... Y bailaremos de... Y bailaremos de... Y bailaremos, bailaremos, bailaremos de... Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, solo pueden soñar Es mi vida, no quiero cambiar Los chicos no lloran, tienen que pelear Es mi vida, es mi vida Es mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Bailaremos, bailaremos, es mi vida Chico no llora, chico no llora Chico no llora Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar Vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si acepta en la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Y te prodigas mi sonrisa con esmero Y te dedicas a insultar al camarero Y me salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca Como te pases te lo advierto muñeca Que yo esta vez no te voy a rescatar Te crees que eres una bruja consumada Y lo que pasa es que estas intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que si, que si, que si, que si, que si Y dicen, dicen Dicen que tienes verero en la piel Y es que estas hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Dices que yo no soy tu hombre ideal Mientras ojeas con soltura una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista O alguna foto de tu tal para cual Te crees que eres una bruja consumada Y lo que pasa es que estas intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que si, que si, que si, que si Y dicen, dicen Dicen que tienes verero en la piel Y es que estas hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y que si, que si, que si, que si, que si Y que si, que si, que si, que si, que si... Gracias por ver el video Ah, como hemos cambiado, que lejos ha quedado aquella amistad Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado Todo aquello que se da, todo aquello que se da, alguien nos cuidará Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza Cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega Ah, como hemos cambiado, que lejos ha quedado aquella amistad Ah, 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 ah ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Sueños por cumplir Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad Cómo hemos olvidado aquella amistad Y qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Cuando tú estás me siento libre Cuando tú estás es fácil ser ola en el mar Paseo gitana y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española Y el mundo en una caracola Cuando no estás quiero llorar Cuando no estás la pena Mi corazón en cadena Cuando tú estás no sé estar triste Cuando tú estás tus lazos son mi libertad Paseo gitana y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española Y el mundo en una caracola Cuando no estás pierdo el compás Siento los celos que arañan mi pecho Cuando no estás quiero llorar Y sé que este amor ya no tiene remedio Paseo gitana y sangre española Pasión gitana y sangre española Cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española Y el mundo en una caracola Y el mundo en una caracola Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos de gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Caminito al hostal Nos besamos En cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé Quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré Una socorsal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé esta canción En el cuarto Donde aquella vez Se quitaba la ropa Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Las doce y las dos Y desnudos al anochecer Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad Se hará Pequeña Me quedaré Aquí Junto a mi perro Espiriendo horizontes Si tú no vuelves No quedarán No quedarán Más que desiertos Y escucharé Por decir Algún latido Le queda a esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume Fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de tan Y no tenía fin Y cada noche Vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente Cómo estoy Y sepas Lo que hay Dime amor Amor No estoy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No eres Si tú no vas, me habrá esperanza, me habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de gante y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Y te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Dime amor, amor, estoy aquí, no sé lo que haré Dime amor, amor, estoy aquí, no sé lo que haré Dime amor, estoy aquí, no sé lo que haré Melada de miel de abeja sabe eso Sabor, sabor, de rojo me lo corto Sabe tu piel cuando te beso sin saber Que hablo de mis dulces sueños Que reparto en cada parte de tu cuerpo Sin saber que es una trampa con fe, con tabarricón Cada línea es un beso Sabor, sabor, a la canela en flor A fresca hierba buena sabe eso No me digas que no Que soy como la fuerte hiedra y crezco Y trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a flotar al universo Elixir de copas de un almendro que florece a cada paso de limpieo Sin saber que es una trampa con fe, con tabarricón Cada línea es un beso Sabor, 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 a la canela en flor A fresca hierba buena sabe eso A fresca hierba buena sabe eso No me digas que no Que soy como la fuerte hiedra y crezco Y trepo por las piedras sin saber que más me enredo En tus locos besos que me llevan a flotar al universo Elixir de copas de un almendro que florece a cada paso del invierno Elixir de copas de un almendro que florece a cada paso del invierno Un sabor, sabor, sabor Tu beso tembloroso y programa doble Cinco pesetas En el momento justo nos enchufaban con la linterna Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela Del beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta Junto a dos corazones atravesados por una flecha Cuando tiré su anillo el agua del río se volvió negra Esto hace treinta y cinco y jamás he vuelto a pisar su acera ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Y el beso que te llega en aquella carta que nunca esperas Como no está firmada miras distinto a las compañeras Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella Le llamaban bebé y yo la vi en pavete se fue a la guerra ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos 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 Vuela esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui una vez de paso Lo olvidé para anidar allí en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Lucía, Lucía Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó en la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Lucía, Lucía Si alguna vez amé Si alguna vez amé Si alguna vez amé No hay nada más bella En el boulevard de los sueños rojos Vive una dama de poncho rojo pelo de plata y carne morena, vestida ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados van los devotos, de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra, paloma negra, de los excesos. Por el boulevard de los sueños rotos, moja una lágrima, antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, como llora Chabela, por el boulevard de los sueños rotos. El talismán de tu piel me ha dicho, que soy la reina de tus caprichos, yo soy el haz de los corazones, que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta, que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor, acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo, el desmoro y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. El talismán de tu piel me exhibe, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta, que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor, acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo, el desmoro y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, me lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados, tú y yo, el desmoro y el corazón, seremos uno. Chau.